¡Adiós! También van a poder ganar porque en este canal sí se les premia, así pensamos en ustedes ya, a nosotros nos ayudan con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, tendrán también las transmisiones como la de hoy de América Nacional desde las 6, vamos a estar con ustedes, entrevistas de todo y recuerden que con OneXP, código la mechita en la descripción del video lo encuentran 130% de bono en su próximo apuesta casi 130 dólares aprovechen, comparten el canal, sigan nuestras redes y en el like a este video Bueno muchachos yo creo que hoy es un día muy, muy bueno para el cupo de América, hoy tenemos que ganar toda esa cuestión, como les digo desde las 6 estaremos con ustedes con la previa del partido unos minutos antes y además de todo esto vamos a estar también contándoles todos los pormenores antes del juego y han habido situaciones que de una u otra forma ponen a todos a pensar ya mejor dicho hay una situación que se lo ayer y nos tiene a todos cavilando si, si señores así es mejor dicho casi que de uno uno mejor yo diría que uno de los referentes del título del 2019 que se ha venido hablando mucho de él que de verdad ese equipo del 2019 tiene muchas similitudes con este América en varias cosas y parece que ese jugador está cada vez más cerca de regresar al América sí señores cada vez más cerca y eso alegra a muchos a otros tal vez no yo les digo a mí personalmente me alegra yo sí quisiera que regresara sí sí porque básicamente este es un equipo nuestro América hecho para ese jugador y ese jugador está hecho para el América y de quién les estoy hablando bueno y les voy a contar todo el rollo de Michael Rangel ha sido uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en este último mes en la liga colombiana el Deportes Tolima tomó la determinación de cerrarle las puertas de acabar su contrato de rescindir ya y supuestamente por problemas de indisciplina del borrachímetro que empezó a picar Hernán Torres y bueno ya no tiene equipo y resulta que como consecuencia de esto pues el futuro de Michael Rangel está en el limbo en los últimos días en este final de temporada no va a tener equipo que pueda contratar sus servicios y estará sin competir hasta el inicio del primer semestre de 2023 a pesar de esta problemática cierto el jugador que fue campeón con América goleador y pues apareció en una foto en la concentración del que dicen todos muchachos sería su nuevo equipo ese es eso es lo último y es el América de Cali esta foto salió ayer nuestro equipo nuestra mechita y rodó por redes y alborotó el votar y de hecho damos el crédito don Ricardo el gato Arce la publicó en la ciudad de Cali Rangel en el mismo hotel de concentración de la América inclusive publicó un video donde se ve que el jugador está ahí en no de paso sino alojado ahí ya y esta ha sido una digamos que noticia que nos debo a todos mirando para el dovio ya y bueno muchos hinchas porque ustedes me escriben acá dicen que lo quieren hay otros que no que dicen que no que ya su ciclo pasó por América que la segunda parte no son buenas yo si tengo un dicho que aplicar en este caso y es mejor malo conocido que bueno por conocer y si el malo es goleador de tu equipo en un título muchachos no sé no sé tiene 31 años en marzo cumplirá 32 cierto y bueno hay mucho cariño por parte de la afición hacia él ya y esta podría ser una posible señal de que será contratado por América y es más sigo el gato arce también publicó esto me dice mi informante mi hermano le preguntó que si iba a volver a la América Raquel y le digo y le dijo que lo que diga don Tulio ay 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 como la ven muchachos como la ven ya y se podría mencionar con esto que ya desde ambas partes han comenzado las negociaciones para que se concrete la llegada de este delantero la próxima temporada teniendo en cuenta que el propio don Tulio nos lo dijo acá está mirando los primeros refuerzos para el siguiente campeonato en las primeras semanas del mes de octubre y además teniendo en cuenta que don Tulio también nos lo dijo acá hace ocho días ahí está colgada la entrevista estuvo con Mauricio Cujar pues cuando se le preguntó lo de Rangel dijo hay que esperar no lo descartó por ahora gran parte de la hinchada de la América está ilusionada con la llegada de este delantero y porque fue digamos que vital en ese título del 2019 y los cintias confían en que se pueda volver a ver este jugador con la camiseta del América cada vez más cerca eso de ayer con un guiño de Rangel lo que le contestó el informante de Gato Arce el estar ahí en la concentración con sus antiguos con muchos de sus antiguos compañeros con su antiguo técnico yo la dejo ahí cada uno saque sus conclusiones y lo lee muchachos si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita Pasión de un Pueblo twitter arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes toda la información de la América en las redes al día pueden conocer más americanos diablitas diablitos también ofrecer sus productos si los tienen sus negocios comprar y bueno recuerden también que todo lo de la América en un solo lugar tienda Pasión Americana 311-823-3376 Sandrita comentaristas de este canal los atiende calidad servicio buenos precios llegaron las camisetas de la América nuevas maletines calzado gorras álbumes muñecos lo que quieran las camisetas banderas ahí no busquen más no le pongan a inventar y Mario Antonio Scaldi en Bogotá de nuestro comentarista también Danilo Fajardo en detalles de sellinos expresas escriban al 321-384-6396 porque cuando uno quiere quedar bien con la persona especial no se pueden poner a buscar lo que no se le ha perdido tiempo para quedar mal sobre muchachos les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto